Música Artemisa Gentilesi, Mary Cassatt, Cecilia Bo, Maruja Mayo o Jacqueline Marval son algunos de los nombres silenciados por la mirada machista en el arte. Los nombres de las artistas que reúne la joya de la temporada del Museo Thyssen, maestras. Ese olvido, ese borrado ha sido fruto un poco de mentalidades machistas, misóginas. Alguien tenía que llegar para hacer justicia, para darles a las obras de estas mujeres el lugar que merecen porque, a pesar de la admiración que despertaron en su época, ese prejuicio machista las condenó a los almacenes de los museos. Grandes artistas que estaban recogidas en la historiografía, en la teoría del arte, sin embargo, desaparecieran. Olvidados, estos cuadros se han ido recuperando gracias a la labor de un feminismo ferviente, incesante, que trazo a trazo ha derribado el canon masculino en el arte. Sus historias estaban siendo tergiversadas por los pintores varones. Algunas de estas artistas han tenido una historia complicada, como Artemisia, que inicia esta exposición. La pintora del barroco italiano fue violada por un amigo de su padre, su preceptor, con apenas 15 años. Su mirada es reflejo del espíritu de la lucha feminista en el que denuncia a los hombres que objetualizan a las mujeres, aunque no fuera hasta inicios de la década de los 70, cuando se la nombró como tal. La inmensa mayoría de artistas son desconocidas o no se han visto ni obras suyas aquí en nuestro país. La muestra explora la forma de ver el mundo por las mujeres. Desde los bodegones llenos de insectos y flores que pintaron con técnica precisa las hermanas Ruiz... Van a intentar ser encasilladas justamente en el género del bodegón, que era un género inferior. Hasta los retratos, donde ya no es un pintor con su objeto, sino dos mujeres que se hablan. La mujer está descubriendo en ese momento que no es una sola, que ese esencialismo volcado sobre la mujer por parte de la mentalidad patriarcal no es cierta, sino que pueden ser muchas. Esta sororidad también se presenta en los cuadros donde las artistas reflejaron la otredad. Mujeres blancas y burguesas que pintaron a mujeres gitanas y árabes con una visión propia del momento, pero con una nueva capacidad, acercarse a la otra. Como a la gendrina Hessler en esta fiesta del natalicio en Marruecos. Ahí vemos que hay una clara diferencia en cómo trabajan las artistas con respecto a los artistas. Ellos normalmente, bueno, pues de nuevo vuelven a vertir una gran erotización, sexualización. Y sin embargo, bueno, pues encontramos aquí artistas, pintoras, que primero retratan con mucha dignidad a mujeres de otras culturas. Hay una cuestión enormemente interesante y es que ellas sí pueden entrar en los harems, es decir, en las zonas reservadas a las mujeres. La maternidad, siempre romantizada por el patriarcado, pasa en manos de Susán Baladón al plano real. Uno en el que las mujeres miraban hartas al vacío por ocuparse siempre del trabajo de cuidados, cargándolo todo y sin poder rechistar. Pero también está el plano de la complicidad de las madres que guardan en su cama a sus hijas, como en este otro cuadro hace Mary Casat. Lo único que salvó a las mujeres de tanto trabajo fue trabajar juntas y así la muestra pasa por el compañerismo de las fábricas. Y después, ya 19-20, bueno, pues tenemos la sala de los trabajos y cuidados, es decir, la incorporación de las mujeres al trabajo, nuevas maternidades, la complicidad, la representación de la amistad entre mujeres y finalmente emancipadas. Unas mujeres se cuentan a otras, se cuentan hablando entre ellas, se cuentan maternando, se cuentan riéndose del patriarcado, pero sobre todo y por fin, se cuentan a sí mismas.